Esta era Erika Aponte, la mujer que perdió la vida en uno de los centros comerciales más concurridos de Bogotá. El día en que fue asesinada se celebraba el Día de la Madre, festividad que se vio opacada por el desespero de muchos de los asistentes al centro comercial, quienes fueron testigos del deceso de la joven. Erika Aponte Lugo tenía tan solo 26 años y al parecer su expareja sentimental, Cristian Díaz Rincón, fue quien le quitó la vida. Rincón llegó a su lugar de trabajo en uno de los restaurantes del centro comercial, donde Erika era administradora y tras una fuerte discusión, según los testigos, el hombre sacó un arma y le disparó en dos ocasiones. Según las pesquisas encontradas en redes sociales, Erika y Cristian llevaban juntos desde el año 2012 y al parecer tienen un hijo de tan solo cinco años. Como se puede ver en redes sociales, Erika demostraba su amor a Cristian por medio de los mensajes que le ponía. Al parecer, Erika habría impuesto medida de protección en contra de su pareja de 32 años de edad, quien luego de arrebatarle la vida, intentó hacer lo mismo y atentar contra su integridad. Quedó malherido y fue trasladado a una clínica en el norte de Bogotá, en donde horas más tarde falleció. El pánico se apoderó de los asistentes al centro comercial, quienes en confusos hechos creyeron que se trataba de un robo a una joyería. ¡Gracias! ¡Gracias!